La Español Rengo Y en mis ojos yo traigo luz de su cielo, en mi cuerpo la gracia de la manola, de España vengo, de España soy. Y mi cara serrana lo va diciendo, mi cara serrana lo va diciendo, que he nacido en España, ¿por dónde voy? La mero madrileño me vuelve loca, y cuando yo me arranco por una copla al acento gitano de mi canción, toman vida las flores de mi mantón, toman vida las flores de mi mantón. Y mi cara serrana lo va diciendo, mi cara serrana lo va diciendo, que he nacido en España, ¿por dónde voy? Y mi cara serrana lo va diciendo, que he nacido en España, ¿por dónde voy? Si es que tocas a fuego, toca deprisa, mira que ardo, por culpa de unos ojos estoy mirando. Por culpa de unos ojos, madre me muero, por culpa de unos ojos, negros, negros. Que los tengo metidos dentro del alma, y que son los ojazos de mi hija. Muriendo estoy mi vida por tu desvío, te quiero y no me quieres, gitano mío. Mira que pena verme así despreciada, bueno. De España vengo, de España vengo, de España soy. Mi cara serrana lo va diciendo, mi cara serrana lo va diciendo, que he nacido en España, ¿por dónde voy? De España vengo, de España vengo, de España vengo, de España soy.